En muchas ocasiones una de las formas más favorables para enviar o recibir dinero es a través de un money order o un giro postal y son muchas las empresas que pueden ayudarte con esto. Estas órdenes generalmente son seguras y rastreables, sin embargo pueden presentarse situaciones en las que se retrase una de estas órdenes y comiences a preocuparte. Entonces, ¿cómo saber si lo que está sucediendo con tu giro postal es que está retrasado? Yo te cuento. A ver, lo primero que debes tener en cuenta es que hay información que debes tener a la mano, tanto tuya como del destinatario, específicamente esta de acá. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver un resumen de cómo saber si el dinero fue cobrado. Ingresa al sitio web del proveedor de tu envío, ingresa el número de referencia del envío y revisa el estado de tu money order. La mayoría de las empresas que ofrecen este tipo de negocios suelen tener plataformas que permiten el rastreo de los hilos postales para que puedas tener más tranquilidad en el momento de saber qué está sucediendo con tu dinero. Ahora bien, esta es la información general, pero por supuesto no lo vamos a dejar hasta acá porque ahora te voy a contar cómo rastrear una orden de dinero o un giro postal. Pero antes debo advertirte que algunos métodos pueden variar según el proveedor o la empresa que esté haciendo tu giro. Sin embargo, hay algunas opciones generales y son estas. En primer lugar, a través de la página web del emisor. Como te dije antes, normalmente las empresas que prestan este tipo de servicios suelen tener también un servicio de rastreo en línea. Recuerda que debes tener a la mano detalles como el número de tu giro y el nombre del destinatario, así vas a poder agilizar un poco más el proceso para tener una respuesta rápida. Incluso si realizaste este proceso en efectivo y conservas el ticket de caja que siempre debes conservar, puedes utilizarlo para solicitar el rastreo de tu dinero. En segundo lugar, por medio de correo electrónico. En este proceso es crucial tener el número de rastreo y además especificar en el correo qué estás solicitando para así agilizar un poco el trabajo. Además, ten en cuenta que algunas empresas realizan preguntas de seguridad para poder completar este tipo de transacciones. Una vez hayas contestado a todas las preguntas, pues recibirás en el correo las siguientes instrucciones. En tercer lugar, llamando directamente a servicio al cliente. A ver, la mayor parte de las empresas, especialmente cuando se trata de este tipo de servicios, tienen una oficina o un departamento dedicado a atención al cliente, pues puedes contactarlos directamente y solicitar tu rastreo. Pero esto no es todo, porque en Superdinero sabemos que MoneyGram y UPS son dos de las empresas que se utilizan con mayor frecuencia para este tipo de transacciones. Por eso te voy a explicar a continuación cómo rastrear una orden de dinero o un giro postal en cada una de estas empresas. En primer lugar, MoneyGram. Esta empresa también te permite realizar un rastreo de tu Money Order comunicándote de forma telefónica el número que aparece en pantalla, o bien entrando al formulario que se encuentra en su página web. De esta forma vas a poder saber si este pago fue cobrado o no. En caso de que este dinero ya haya sido cobrado y desees hacer un reclamo, este proceso tiene un valor de 18 dólares actualmente y tarda hasta 30 días. En el caso de UPS, debes tener a la mano el recibo original. Con eso podrás hacer el rastreo llenando el formulario que se encuentra en su página web, o bien visitando alguna de sus oficinas o llamando al número telefónico que te dejo en pantalla. Por último y antes de irme, ¿qué pasa si quieres tu dinero de vuelta después de haber hecho un giro postal? Esta es una pregunta más que frecuente y lo que sucede es que si el dinero ya fue cobrado, difícilmente podrás tenerlo de vuelta, es prácticamente imposible. Entonces te recomiendo evitar contratiempos poniendo atención a todo lo que te mencioné en este video, pero también teniendo especial atención en los datos que pueden solaparse o que pueden estar mal al momento de hacer un giro postal, como lo son por ejemplo el nombre o el número de teléfono. Pero si quieres saber aún más sobre estos detalles y giros postales, pues tenemos un artículo detallando todas estas características y estas pequeñas cuestiones que te pueden interesar, así que si quieres leerlo, te lo dejo en la descripción. Y cuéntame, ¿ya sabías de esto? Si tienes dudas relacionadas, déjalas en los comentarios que junto al equipo estaré contestando todo lo que esté a nuestro alcance. Además, antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Como siempre, estén atentos a tus comentarios y tú y yo nos vemos en un próximo video. Gracias.